Para el emérito la historia se repite, sin el dictador Franco en medio. Ni en sus peores pesadillas, el rey Juan Carlos podía prever todo lo que ha sucedido en su vida hasta este momento, y mucho menos que su relación con su hijo Felipe estaría sellada por su distanciamiento y el posterior exilio. Así lo destaca Vanitatis. Hace exactamente un año, el emérito confrontaba una de las pérdidas más dolorosas de su vida, estaba presente en la sentida despedida de su hermana más cercana, la infanta Pilar, acto al que también asistió el rey actual y su consorte Leticia. Durante aquel homenaje póstumo, un hecho simple y casi hasta carente de la mayor importancia se dio entre los monarcas y don Juan Carlos, y fue un saludo de beso. Un gesto cercano a modo de condolencia para... No es que estas muestras familiares de afecto no hayan sido vistas antes, ni tampoco es de creer que fue un cruce innecesario o fuera de lugar. Lo que vimos ese día, marcó un antes y un después, fue la última vez que vimos algo así entre el padre y su hijo. Al menos, públicamente, ni el exmonarca ni su familia presente, entre los que destacaban las infantas Elena y Cristina, podían imaginar que 46 escasos días después, Felipe se deslastraba de él, públicamente, retirando sus asignaciones y renunciado a su... Esto, por supuesto, podría ser poco ante el destierro afectivo. Un año después vive exiliado en Abu Dhabi, e incluso con las mejores condiciones posibles, la soledad y el desamor hacen estragos en el estado anímico de la un esposo de la reina Sofía. Viéndolo desde el sentido del honor y el compromiso de don Felipe para con la institución monárquica, no era menos lo que se esperaba de él. Este fue el paso necesario para dividir ambos reinados y, en consecuencia, asegurar el futuro de la princesa Leonor. ¿Pero qué queda del lado humano? Aquel intercambio afectivo puede que no se repita, pero el emérito y el rey siguen siendo familia. ¿Qué nuevo hecho fatídico deberá suceder en el futuro para que se pueda... Gracias. Gracias.